El tema de lo que nos gusta hacer que es el Trash Acá a todos ustedes, todos ustedes acá presentes ¿No encontras testigo? Muchas gracias a todos por venir Si sale todo bien loco en 3 semanas Pues en 4 más o menos sale nuestro primer disco Así que... Esperemos que salga todo bien En el próximo recente año estaremos presentando... Ojalá... Bueno, el tema es... Estalla el Trash Y alquilipo ¡Palo Chal! ¡Gracias! 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 ¡A la última vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Lampenadora !!! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el juego! ¡Por el aguante! ¡Gracias a la gente ha quedado! ¡Ahora viene un calor! Gracias, Cacho.